Tiene la palabra la asambleísta Amapola Naranjo. Señora Presidenta, colegas asambleístas, medios de comunicación que nos siguen, querido pueblo ecuatoriano, muchos filósofos afirman que el fin último de la vida del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Y uno de los elementos que proporcionan felicidad al ser humano es precisamente la música. La música que además es una herramienta de transformación social, que es elemento indiscutible de identidad, que es utilizada en la medicina como terapia, terapia para el alma, para curar la violencia que vivimos en el mundo actual. El día de hoy, al ingresar a esta Casa de la Democracia, hemos podido todos y todas deleitarnos con la música maravillosa que nos ofrecieron estos músicos y músicas profesionales formados en el Conservatorio Nacional de Quito. Por ello hemos ingresado con el alma alimentada de nuestra música bella. En momentos haciagos que vivió la patria, después de sufrir tantas derrotas por parte de los ataques permanentes del vecino país del sur, un gran pensador de la cultura, Benjamín Carrión, pronunció este pensamiento que decía, Si Ecuador no puede ser una potencia militar, puede ser una potencia cultural. Y esta utopía ha quedado en ello, en una utopía. Efectivamente, solamente al regresar a ver unos 50 años atrás, podemos ver que el rol del Estado, no sólo que ha sido pobre con relación a la cultura, sino que esta deuda ha ido creciendo año tras año. Incluso luego de la Constitución del 2008, donde se consagraron por vez primera los derechos culturales y donde se establecieron el rol y las responsabilidades que tiene el Estado con relación a la cultura, incluso con ello, al parecer, o los gobernados y gobernantes no leen la Constitución, o si leyendo no la entienden. Soy una representante del sector cultural. Me debo a los trabajadores del arte y la cultura. Y en nombre de ellos participo aquí, en la Asamblea Nacional. Y en cumplimiento de ese deber, he propuesto varias reformas en la LOES que tienen que ver principalmente con el hecho de hacer justicia, justicia histórica en relación con la formación superior de las artes. Y hemos partido del análisis del artículo 352 de la Constitución, que establece, consagra, que el sistema superior de educación estará constituido por las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares. B, los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos. Y C, los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados conforme a la presente ley. Efectivamente, la Constitución consagra a los conservatorios superiores de artes como una suerte de universidades. Les da otra categoría distinta a los institutos tecnológicos. Y en la propuesta, en la ley vigente también, se los toma en cuenta como que son parte de los institutos. Un error constitucional, perdón, en la Constitución consagra. Este error es legal y hay que corregirlo. Es por ello que la primera propuesta es precisamente la reforma de este artículo 11. Hemos partido también de un análisis comparativo de otros conservatorios del mundo y de la región que consideran, categorizan a los conservatorios superiores de arte como instituciones de educación superior que imparten títulos de tercero y cuarto nivel, pero que además tienen esta visión integral de la educación. Porque un músico se forma desde los cinco o seis años. No puede ser que después de un bachillerato pretendan llegar a ser grandes instrumentistas de violín, de guitarra, de piano. El músico profesional académico en cualquier instrumento no es un tecnólogo en tocar un instrumento cualquiera. Es un músico académico que ha recibido instrucción especializada, superior, por lo tanto, los conservatorios, en cumplimiento estricto a lo prescrito por la Constitución de la República y al caminar del mundo a cómo están los conservatorios categorizados en el mundo, deben otorgar títulos de tercer nivel, licenciatura y de cuarto nivel. Es por ello que el artículo 81 que reforma al 108 de la Ley Orgánica de Educación Superior hemos propuesto la siguiente reforma. Creación de los conservatorios superiores. Los conservatorios superiores públicos y particulares serán creados como parte del sistema integral de formación, cultura y patrimonio establecido en la Ley de Cultura mediante resolución expedida por el Consejo de Educación Superior previo informes favorables del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y del Organismo Nacional de Planificación de conformidad con los requerimientos del desarrollo nacional. Los conservatorios superiores públicos y particulares son instituciones con personería jurídica propia, autonomía académica y orgánica, con capacidad de autogestión. Los conservatorios podrán ofertar carreras y programas de grado y posgrado según la normativa que el Consejo de Educación Superior emita para el efecto. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará o cualificará estas instituciones para que puedan ofertar títulos de cuarto nivel en el campo de las artes como conservatorios superiores universitarios. Los conservatorios superiores tendrán oferta académica en las ramas propias de su especialidad y establecerán procesos de validación y homologación con el nivel secundario a manera de colegio menor y educación básica especializada que otorgue títulos de bachiller en artes, garantizando así la continuidad en el estudio científico de las carreras de especialidad. No se dará lugar al trámite de creación si se hubiere prescindido de alguno de estos informes o si estos fueran desfavorables. Es decir, con estas reformas estamos cumpliendo absolutamente, estrictamente con lo consagrado por el artículo 352 de la Constitución que categoriza a los conservatorios superiores de arte como instituciones de enseñanza superior con la capacidad de otorgar títulos de tercer nivel y de cuarto. Debido a la modificatoria de estos dos artículos que son fundamentales, es necesario avanzar en la revisión de toda esta reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior en varias reformas que son consecuencia de estos cambios fundamentales. Cito algunos de ellos, señora presidenta, porque todos en detalle los he presentado por escrito a través de secretaría y el tiempo no me permitiría enumerar detalladamente uno por uno. Modificar, por ejemplo, el párrafo del artículo 62 de la LOES que sustituye al 82. Para el ingreso de los estudiantes a la Universidad de las Artes y los conservatorios superiores de institutos de arte se requiere el título de bachiller en artes o su equivalente. Ya está consagrado este artículo, así que simplemente es ajustar a la Ley de Educación Superior. Para concluir casi, señora presidenta, solamente decirle que junto con estos cambios se deberán también incluir varias transitorias en la ley y además en los considerandos, toda vez que dentro de la Constitución se consagran los derechos culturales. Solamente leo unos dos o tres considerandos y concluimos, señora presidenta. Considerando que el artículo 22 de la Constitución consagra que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Considerando que, un minuto y concluyo, señora presidenta, el artículo 380 serán responsabilidades del Estado. Cuatro, establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades con prioridad para niñas, niños y adolescentes. Simplemente garantizar que todos estos derechos ya consagrados en la Constitución se hagan realidad en la Ley Orgánica de Educación Superior, en lo que corresponde a los derechos que tenemos para estudiar una carrera artística y tener, después de 15, 20 años en el conservatorio, ese título que por justicia nos corresponde. Sí, últimamente, por último, perdón, felicitar la creación de la Universidad Amauta Iguasi. Pese a hacer una propuesta desde un asambleísta que es de oposición a mi formación política, etcétera, pero creemos que es de justicia que esta universidad sea quizá recreada o fundada ahora nuevamente, una vez que fue cerrada. ¿Por qué? Porque la Constitución consagra que somos un Estado intercultural y plurinacional. Y las bases de nuestra nacionalidad son precisamente la sabiduría, los conocimientos de los pueblos ancestrales que nos anteceden y nos enriquecen como sociedad. Hemos apoyado desde la Comisión de Educación esta propuesta y creemos de mucha justicia, señora presidenta. Muchísimas gracias a todos.